Bueno, así nos despedimos a Martín, a Puro Rock. ¡Vamos la banda! ¡Vamos la banda! ¡Vamos la banda! ¿Cuánto vale nuestro mago crispado? ¿Qué estarías llamando por el miedo? ¿Cuánto vale todo lo registrado? ¿Cuánto vale nuestro mago crispado? ¡Vamos la banda! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sabe! ¡Esto es único! ¡Gracias están por aquí! ¡Gracias! 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 ¡Bravo! 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 Gracias por ver el video.